Iniciando de nuevo la tacita de café desde Mexicali, Baja California, México, con el Pastor Osvaldo Arios de Cali, Colombia, en el recorrido del Libro de Romanos, capítulo ocho, verso treinta y siete, treinta y ocho y treinta y nueve, aquí está el Pastor Osvaldo queriendo participar, lo aprobamos y probablemente con las palabras cabalísticas, mene, mene, tequelo, parcín, va a aparecer el Pastor, o será que me están fallando las palabras cabalísticas y tienen que ser las antiguas, calamazuca, fufu, ¿cuál de estas va a funcionar, Pastor? Edgar Flaco Martínez está viendo el video, Rosa Parra, Danielo Millán, Héctor Yañez, el invitado no pudo participar, Pastor Osvaldo, hay que revisar esto para mañana y hacer pruebas, a ver, de nuevo, aquí está el Pastor haciendo una prueba, esto es lo que me gusta del Pastor Osvaldo, es Frentero y Aguerrido, láncese otra vez, a ver, ahí viene, agregando al Pastor Osvaldo y yo transmitiendo por radio integral, el invitado no pudo ingresar, mire Pastor, ahora yo lo voy a invitar, a ver, yo lo invito, le envié, ahí le estoy enviando la invitación, vamos a ver si usted puede, o me la puede recibir, si no, pues empieza a transmitir por sello, Pastor, y le damos curso al programa, y mañana revisamos esta cuestión técnica, cambio. Entre tanto saludamos a Sergio Tulio Nava, Mercedes Moreno, Joel Neblina, Pedro Ruiz, Armando Ureña, y Edgar Flaco Martínez, Rosa Parra, Galileo Millán, Héctor Yañez y Guillermo Martín, todos estos nos acompañan este día, bendiciones desde, ¿desde dónde? Bendiciones desde Tijuana, el misionero Sergio Tulio Nava, Pastor, amén, si usted quiere participar, hermano Sergio, con algún comentario, ingrese a la sala de sello para participar. Adelante, Pastor Osvaldo, lo escuchamos. Bueno, una vez más, un saludo cordialísimo aquí desde Cali, ya tenemos la señal gran, fuerte, en internet está completa, está bien, todo ha estado funcionando, pero por alguna razón no sé qué pueda suceder. A lo que pulso de transmitir, pues se pasa a otro lado, como a otro, ¿qué se llama?, a otro video. Bueno, pues nos vemos aquí con sello. Ahí estoy viendo a los hermanos que están saludándolo y también, pues, los saludamos nosotros, Rogelio Martínez, Sergio Tulio Nava, Edgar Flaco, Héctor Yañez, Guillermo Martín. Y les recuerdo que tenemos aquí nuestro whatsapp para recibir los mensajes que quieran enviar y mandar en audio. Bueno, Pastor Gamaliel, habíamos comentado la quinta parte del capítulo número ocho, que la llamamos la seguridad del creyente. Decíamos que esta seguridad del creyente se da en dos aspectos, llamemos lo terrenal, que es donde existe la tribulación, la angustia, la persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Resume el apóstol diciendo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos como ovejas de matadero. Luego, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Allí habíamos quedado el día anterior. Ahora, Pastor, me llama la atención que no solamente el creyente enfrenta una batalla, una pelea, una dificultad a nivel terrenal, sino también otra de origen celestial. Según el versículo treinta y ocho, mire lo que nos habla, que ya no es una cuestión material, física, humana, sino que entra también aquí a tener algo espiritual. Así que le escucho atentamente el versículo número treinta y ocho. Cambio. Y dice así, Pastor, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buena, muy buena la distinción, Pastor, del otro ámbito. Bueno, si usted me pregunta, ¿qué es lo que quieres tú? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. Yo diría, no quiero ninguna, Pastor, pero sé que alguna va a venir. Pero ya cuando me habla de los ámbitos espirituales, la cosa se pone un poquito misteriosa, ¿no? Pero aquí está escrito. Lo escuchamos. Cambio. Sí, es bien, bien llamativo, porque la muerte ya es dentro del ámbito espiritual, la vida también está dentro del ámbito espiritual, los ángeles, los principados, las potestades, y lo presente y lo porvenir no es algo tangible, no es algo que nosotros podemos coger. Pero mire, Pastor, que analizando eso, me acuerdo, cuando el apóstol Pablo dice, y si aún un ángel les anuncia otro evangelio, no lo acepten, no lo crean. Entonces el cristiano tiene que estar preparado para luchar física y espiritualmente, porque fíjese que Jacob luchó allí con un ángel, y esto se dio de la manera, era en las dos, físico, pero a la vez espiritual. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para aquellas presiones, problemas, dificultades que pueden venir en ese campo físico. Decimos, sí, ese vecino, ese hombre, tal cosa. Pero muchas veces sobre lo espiritual no estamos preparados. Y debe de haber una certeza, una seguridad, una convicción. Debemos tener las armas espirituales. No en vano, el apóstol Pablo, en la Carta de los Efesios, nos da allí las armas, el vestido romano, el soldado romano, de cada cosa que nos protege, la cabeza, el pecho, los pies. Bueno, todas estas para que nos protejan, porque sin lugar a dudas, hay también esa lucha espiritual. Sí, pastor, y misteriosa. Miren, le están lloviendo una lluvia de likes, no sé. Impresionante, ¿no? Y ahora una lluvia de sonrisas. Deben de ser expertos en las emisiones en vivo. Miren, pastor, yo nunca había visto esto en un programa. Saludamos, saludamos a Sergio Monasterio. ¿Qué pasó con el video del pastor Osvaldo? Miren, pues ya, él como técnico se está quejando. La hermana Gaby Laguna, Anclic Mesa, Milton Villalobos, Desiré Ruiz. Bueno, ya los habíamos saludado. Pastor, la muerte. Tenemos que ir pensando en la muerte, ¿no? Esa es una realidad. Pero si viene, pues debemos ya de estar listos, preparados. La vida, ¿cómo la vida nos puede apartar? ¿Será que le vaya a caer la lotería y se vaya a desviar? ¿Será que se va a cansar en el camino? Ni ángeles. Fíjese, pastor, que ahorita que mencionó usted de si aún un ángel del cielo, me preguntaba un alumno de la Escuela Barbecho sobre la historia de José Smith y los mormones, y que si yo creía que un ángel, el ángel Moroni, le había hablado a José Smith, le dije sí. Sí, creo que un ángel le habló a José Smith y sí creo que lo engañó y todo, y era un ángel. Lo que no creo es en el mensaje que contradice el Evangelio, ¿no? Porque cuando Pablo dice si aún un ángel del cielo está abierta la posibilidad para que se haya manifestaciones raras de seres del cielo, por supuesto caídos, para engañar. Así que, pastor, pero nada de esto nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. Ayer, hablando un poquito de calvinismo, ya ve que siempre en estos temas hay reacciones, ¿no? Así es notar, pastor, que aquí no habla el pecado de muerte te apartará, el adulterio, la fornicación, porque no está hablando de este tipo de problemas, sino que está hablando en lo que toca a las persecuciones, tribulaciones, angustias, y luego a la cuestión espiritual que usted está mencionando. Y dice que nada de esto, pastor, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Qué seguridad tan grande, pastor, tenemos! Porque el amor de Dios que es en Cristo Jesús es seguro. Cosa diferente si la persona decide salir del camino, decide seguir, por ejemplo, sus propios pensamientos, y dice la Biblia, si el justo se apartare, entonces no agradará a mi alma. Cambio. Y sobre todo que el apóstol aquí está recalcando, mire, del amor de Dios, no lo ponga usted en el predicho, no vaya a pensar que ninguna cosa lo va a separar a usted del amor de Dios. Es decir, Dios por sobre ninguna cosa o razón creada espiritual o material, va a dejar de amarlo. Nada va a hacer que Dios deje de amar, ni lo alto, ni lo profundo. Y termina diciendo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, la garantía que nosotros necesitamos, la tenemos, Pastor Gamaliel y mis hermanos que están en Facebook y en Sello, y en Radio, aquí con Radio Integral. Todos la tenemos hecha, estamos seguros, estamos firmes. Pero, sucede y pasa que nosotros tenemos la responsabilidad, Pastor Gamaliel, de mantenernos en ese amor. Es así, ya la cosa cambia, porque nosotros somos los responsables de mantenernos en ese amor. Para que no caigamos en el calvinismo, salvos para siempre salvos, es necesario cuidar nuestra salvación. La Carta a los Hebreos fue escrita para todos aquellos que estaban abandonando la fe y estaban cayendo en apostasía, que se estaban apartando de la fe cristiana para retornar nuevamente a su antigua religión. Y eso, pues, trae sus consecuencias. Entonces, mis hermanos, digamos así, por parte de Dios, estamos seguros. Ya somos nosotros los que decidimos si no salimos de esa seguridad. Cambio. Sí, el comentario es importante y necesario, Pastor, porque este tipo de pasajes, este precisamente lo usan los calvinistas. Nada nos podrá apartar, estamos seguros. Una vez que usted es salvo, siempre es salvo. Y mire, no puede caer y nunca nadie lo podrá apartar. Y se hace una retórica sensacionalista cuando el apóstol no está diciendo salvo, siempre es salvo, en el concepto calvinista. Está diciendo tal y como usted lo dice, Pastor. Dios es firme. El amor que mostró en Cristo Jesús está por sobre todo principado, potestad, sobre toda tribulación. Si tú permaneces en ese amor, no caeréis jamás. Pero para ese no caeréis jamás. La primera de Pedro dice añadida vuestra fe virtud, la fe virtud, paciencia, la paciencia templanza. No tengas la salvación así, pero no caeréis jamás. Entonces no podemos caer en manipular las escrituras usando que ni lo alto ni lo bajo te podrá apartar para tratar de decir que no hay peligro de salirse del camino. Porque aquí está hablando de la parte de la seguridad de Dios exactamente, Pastor. Y no es difícil permanecer en el amor de Dios. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Es una cuestión de amor. A los que a Dios se aman, había dicho. Todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien, Pastor. Saludamos a todos los que están en Radio Integral de Sello. Está nuestro hermano Alex, nuestra hermana Ania, Salía Reyes, la hermana Carmen, la hermana Dan Ixa, Esteban Monge, la hermana Steifi, hermana Rosy, hermano César Mauricio García, Julio César, Luisa Gavarri, el hermano Ángel, el pastor Enrique de Culiacán, Isaías G. y Joel Cortés de Coatzacoalcos, Veracruz. Pastor, seguimos adelante entonces en nuestro recorrido. Escucho su comentario para darle curso al recorrido que estamos haciendo. Mire que estoy batallando ahora con con esta cuestión de de dar el cambio aquí, Pastor. A ver. Santo Dios. Pise, pise, Pastor. Adelante su cambio. Es para decirle que cayó aquí Facebook, no sé si de allá se desconectó la señal aquí, está bien. Entonces, Pastor, para que retome, por favor, la última parte. Bueno, Pastor, probablemente a usted se le cayó Facebook, pero yo estoy en Facebook emitiendo en vivo y tenemos a los mismos espectadores y estoy leyendo que usted puso WhatsApp de Radio Integral. No, todavía estamos en Facebook, Pastor. Adelante con su comentario. Cambio. No, decía ese, yo es que estoy acostumbrado a Facebook. Ahí estoy viéndole en Facebook. Y aquí estamos entonces, Pastor, listos. Si a ustedes les gusta, para que entremos a esta parte de la Carta a los Romanos, donde el apóstol Pablo va a explicar el plan de Dios para los judíos. Hablemos del pasado, el presente y el futuro del pueblo judío. Cambio. Muy bien, le leo entonces el capítulo 9, que parece como que en esta ocasión el que dividió la Biblia en capítulos, sí cortó el tema muy bien. Vamos a ver del 1 al 4, qué le parece cambio. O usted dígame, ¿de cuál verso le leo? Me gustaría el versículo del 1 al 3, porque luego en el 4, vamos, 4 y 5, vamos a mirar los 7 privilegios de Israel. Cambio. Y dice así. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Cambio. Bueno, pastor, vamos a entrar en el capítulo 9, 10 y 11, donde el apóstol Pablo va a decirle a todos los que continúan en su apego al judaísmo, que el evangelio no es enemigo, no abroga los pactos establecidos con Israel, porque la pelea era, entonces, Dios desechó a los israelitas, qué pasó con los pactos, qué pasó con todas las cosas que Dios había prometido hacer con el pueblo de Israel. La primera cosa que hace el apóstol en estos versículos que usted leyó es hablarles de esa solicitud, de ese sentir, de ese deseo que el apóstol tenía por su pueblo. Él decía, yo ante todo soy israelita. Recordemos que él siempre enfatizaba, yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado, cumplí con todos los pactos. Yo no soy un apóstata, sino que he tenido una experiencia, una revelación con Dios, y les quiero dar a conocer lo que Dios tiene para todos ustedes. Entonces, es donde él, fíjese cómo utiliza su lenguaje. Verdad digo en Cristo, porque él no perdía una sola oportunidad para recalcarle sobre la salvación a través de Cristo. Así que digo, mire, la verdad la estoy diciendo en Cristo. Le habría podido utilizar otra palabra que no fuera Cristo, pero quería recalcarle, mire, mi vida depende, yo lo más sagrado que tengo es Cristo. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de Dios. Así que está diciendo, créame, es la verdad que tengo gran tristeza y tengo mucho dolor en mi corazón, porque yo desearía apartarme, ser anatema, ser maldición, estar separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según mi carne, por ustedes. Pero, ahí viene, pero, no puedo hacerlo, no lo voy a hacer, no estoy pensando en eso. Ahora, como los judíos estaban así como los gatos cuando se están poniendo bravos, sacando las uñas para atacar, él les va a hablar de los siete privilegios de Israel. Quien dice, mire, yo estoy reconociendo que son ustedes para Dios, yo reconozco lo que ha hecho el Señor con ustedes. Yo sé lo que están diciendo. Entonces, vamos a leer los versículos cuatro y cinco, pastor. Cambio. Y dice así, que son israelitas de los cuales es la adopción, la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Oh, mi arcaica reina Valera, mientras escucho su comentario voy a leer esto mismo en una versión más moderna. A ver, lo escucho, pastor. Cambio. Bueno, aquí le habla de los privilegios que ellos han tenido, que son israelitas separados, de los cuales son la adopción. Es decir, han sido adoptados para hacer una nación especial, que tienen la gloria. Porque imagínense esa manifestación tan poderosa cuando el Señor entregó, por ejemplo, la ley, pero también cuando el cruce del Mar Rojo, que estableció con ellos el pacto, que le dio la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, ojo, vea como el apóstol Pablo, por supuesto una sabiduría divina, algo que Dios lo llamó porque él tenía esa cualidad. Dice allí, de quienes son los patriarcas, hasta allí iban encantados, como dicen por allí, felices. Pero aquí viene el recalcarles, dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Allí les vuelve a recalcarle. Digo verdad en Cristo, no miento, y vuelve allí los patriarcas, que para ellos muy importantes, todos los patriarcas, sobre todo Abraham, Isaac y Jacob, que encontramos, a propósito aquí, Pastor Gamaliel, una notica que yo sé que a usted le gusta y se las comparto. En Abraham tenemos la revelación del Dios de promesa. En Isaac tenemos la revelación del Dios que provee. Y en Jacob tenemos la revelación del Dios que bendice. Ahí está, en los patriarcas. Y entonces dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y pone la firma, amén. Cambio. Quiero escuchar su comentario. No, Pastor, pues, primero mi comentario sería, ¿verdad? Digo en Cristo, no miento. ¿Qué lenguaje? No, todavía no me atrevo a usarlo. Te voy a decir algo en Cristo. Necesitaría yo ser apóstol, algo así, para decir esa expresión. Se me hace muy seria, ¿no? Y muy bonita. Pero, Pastor, casi nada. Mire, el pacto, el culto, las promesas, los patriarcas. Yo me siento muy identificado con Abraham. Abraham es mi padre, Pastor. Él es el padre de todos los que son de fe. El padre Abraham. Por eso aquel hombre cuando muere, padre Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro. Es que es el padre, pues. Cuando el Señor me dio un cuerpo glorificado, voy a buscar al padre Abraham para sentarme a sus pies, para hacerle muchas preguntas, fíjese. Tengo ganas de conocer a Abraham. Pero, verdaderamente, Pastor, y no podemos decir algo mayor, el que de ese pueblo haya venido el Hijo de Dios, el Hijo unigénito del Padre, el que en este verso es declarado Dios. Es uno de los pocos versos donde se declara la divinidad de Jesucristo de una forma literal, así, frontal, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Pastor, con la pura Biblia, la lata de la ley, la Biblia, este pueblo nos legó la Biblia. Bueno, voy a corregir, no nos la legó, se les salió de las manos a ellos. Yo hablaba con un rabino aquí en Tijuana, el Centro Social Israelita, hace muchos años. Nos concedieron audiencia y yo le formulé, me dieron permiso de oportunidad de formular tres preguntas y una de ellas es cómo se sentían ellos al ser los... al ser los que trajeron la Biblia al mundo. Y se agachó el rabino y dijo, el día que nuestros escritos sagrados fueron traducidos a una lengua extranjera, es decir, al griego, estaba hablando de la Septuajita. Ese día fue día del luto nacional. Ellos no. Usted sabe que la religión judía no es proselitista. Ellos son el pueblo elegido y punto. Los demás son gentiles. Entonces, nunca creyeron que sus escritos sagrados suenan pasar a formar parte del acervo cultural mundial. Entonces, pastor, con la pura Biblia, pero todavía más que la Biblia, el verbo hecho hombre salió de ellos. Cambio. El gran problema que el pastor Gamaliel y todos mis hermanos y propongo que después de este comentario que hagamos haya participación de los oyentes. El gran problema es cuando no entendemos el propósito de Dios al separarnos para servirle a Él. Entonces, tendemos fácilmente, por cuestiones humanas, a volvernos sectaristas. Y los judíos se cerraron tanto que no entendieron que ellos iban a ser la función de sacerdotes para el mundo. Que a ellos se les daba toda esa ley, todos esos principios, toda esa palabra para que fueran el canal de dar a conocer la palabra de Dios a todo el mundo. Ellos no pudieron entender que las demás razas, las demás naciones, eran creación de Dios y como creación de Dios deberían entonces también entender que tenían derecho a la salvación y se cerraron. La gran pelea del apóstol Pablo con ellos era hacerles entender que la salvación también estaba dada a los otros que no eran judíos. Aunque tenían todos estos privilegios, la salvación no es exclusiva para ellos y esa fue siempre la lucha del apóstol Pablo con los judaizantes y con toda esa gente. Cambio. Sí, pastor. Siempre sufrieron de un elitismo. ¿Cómo decirlo, pastor, para no ofender? Pero tengo que decirlo. Un elitismo brutal. Nosotros somos el pueblo elegido y punto, ¿no? De hecho, en los tiempos de los apóstoles, cuando aparece el Mesías, ellos pensaban que el Mesías habría de redimir a Israel y ciertamente lo va a redimir, pero sin dejar afuera a los gentiles, por eso se abrió el periodo de los gentiles. Pero ellos pensaban Israel es redimido y va a gobernar a las demás naciones y se acabó. Sin saber que en tus simientes serían benditas todas las familias de la tierra y era el pleito del apóstol Pablo. Así es, pastor. Después, como que el Señor se dedica a regañarlos a través de los profetas, ¿no? Mira, tú no eres un pueblo grande, yo te amé. Yo te amé por misericordia. No eras un pueblo fuerte, no eras un pueblo... Pero, pastor, imagínese usted la jactancia de un pueblo con leyes tan especiales, con profetas, con patriarcas, como no se ha visto en la historia del mundo. Ha habido, claro, profetas propios de las naciones gentiles, pero no. Son muchas copias, ¿no? Y creo que esta fascinación, pastor, de ahora los grupos mesiánicos que se den los hombres y hombres que se lavar y dicen ahora yo soy judío. He oído pastores que dicen nosotros no tenemos cultura, vamos a adoptarla de ellos. Hay una gran fascinación. Incluso cuando usted y yo viajemos a la ciudad de Jerusalén, que espero no sea muy lejos el tiempo, usted sabe que existe el fenómeno de esta síndrome de Jerusalén. Dos, tres se vuelven locos cuando llegan allá y empiezan a profetizar y luego ya no se quieren ir porque dicen que ya son judíos. Hay mucha fuerza cultural, pastor, es el pueblo de la Biblia. Entonces Pablo batalló para hacerles entender que Dios amaba a todo el mundo y que había dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y es lo que pasa, es el tema que pasa a abordar del capítulo nueve en adelante. Lo escuchamos cambio. Pues pastor, sugiero que le demos entrada a los hermanos hoy del sello para que comenten, digan, aclaren, adviertan, saluden y tantas cosas más que pueden hacer a través del sello y aquí tengo mi teléfono whatsapp el 573186782328 ya se lo escribo mientras están participando como ahora solo puedo oír entonces les voy a escribir allí para que puedan mandar sus mensajes si acaso se dificulta un poco en sello pues quienes están por facebook que utilicen el whatsapp y yo les voy a dar el sonido aquí a través de mi micrófono así que adelante pastor con la participación de los oyentes a ver pues hermanos de radio integral hagan buen uso del micrófono saluden díganos para toda la audiencia de facebook y para los videos que van a quedar grabados en youtube saluden al mundo saluden a latinoamérica díganos que les parece la tacita de café o aporten una pregunta algún comentario del tema tratado micrófono abierto radio integral cambio vamos a ver quien se anima pastor bendicenme hermanos hermano pastor gabaniel hermano osvaldo cuando se envía a jerusalén hermano para empezar a ahorrar bendiciones excelente programa hermano bendiciones cambio bendiciones hermano álex hay que perderle el amor a tres mil dólares bueno soñar con juntarlos le avisamos le avisamos bueno en unos dos años dios nos va a bendecir para estar allá para comernos un un pez asado en el mar de tiberias o ahí o en el jordán no sé si haya pez que hay pero así en la playa como se lo comió cristo amén gracias por su saludo otro más que se anime a saludar cambio bendiciones muy buenas tardes pastores pastor esvaldo pastor gabaniel saludando en panamá benitza rodríguez excelente programa gloria adiós por sus vidas porque siempre son de bendición y en todos temas están interesantes en medicina donde dicen ni la vida ni la muerte nada nos podrá separar del amor de dios y todo Cristo Jesús así que damos gracias a Dios por este tema de la tacita de café una tacita de café siempre de bendición para nuestras vidas y hermanos con respecto al viaje eso es si Cristo no ha venido cambio es cierto es cierto hermano si Cristo viene pues vamos a Jerusalén en el milenio ya sea en esta vida o en el milenio vamos a ir a Jerusalén amén otro abrimos de nuevo el micrófono para escuchar al pastor Osvaldo para que lo salude a su vez quien más se anima una última oportunidad acá cambio buenas tardes saludos desde Buenos Aires Argentina saludos hermano César Mauricio pero estamos trabajando mientras nos estamos escuchando la programación de Radio Integral saludos desde Argentina saludos a todos los que están en el canal siempre ahí está pastor mire le sugiero pastor que comente los saludos de nuestros hermanos luego yo le leo una pregunta aquí de Galileo Millán pero de otra oportunidad hay 21 personas hoy en Radio Integral probablemente otros quieran saludar pastor Osvaldo su cambio no pues contento aquí de escucharlos saludar y si tenemos la esperanza que si no podemos ir a Israel ahora en esta vida en la siguiente estaremos por allá es una una promesa de Dios para todos aquellos que creemos y animarlos a continuar hay que luchar la vamos a yo pensé que teníamos la dificultad aquí con el como en el internet ya se arregló estaba full entonces ese creo de pronto movía algo del teléfono y por eso es que no hemos podido entrar a Facebook mañana será otro día y si no seguiremos así pero vamos para adelante tengo aquí la la estoy listo para la pregunta pastor adelante cambio si la pregunta de Galileo Millán dice José Millán está viendo el video Galileo Millán pastor si la salvación es gratuita tenemos que retenerla con obras cambio bueno depende que le llame obras la salvación es gratuita y Dios nos ha entregado un estado bien lindo bien bonito es como cuando a mí me regalan una casa lo más normal es que yo cuide esa casa que no se deteriore que no se acabe que no se arruine porque lo contrario voy a perderla o que usted hermano Galileo me regale algo bien bonito se agrada que yo lo deje botado que lo abandone que no lo cuide porque usted me lo regaló de que se agrada más que yo siempre cuide y le dé un gran valor a ese regalo que usted me dio o que lo deje por ahí abandonado igual Dios Dios nos ha dado la salvación pero espera que la cuidemos y si cabe allí la palabra obras porque se va a reflejar en nuestra vida en nuestro diario caminar las obras cuáles van a ser las obras que ya vamos a vivir en santidad ya no van a ver las malas palabras las malas actitudes cuáles van a ser las obras que vamos a mostrar que somos cartas abiertas y leídas para todo el mundo cuáles van a ser las obras que nos congregamos donde la gente se pregunta y como dice el apóstol Pedro que podamos dar razón de nuestra fe si eso son obras si mi hermano hay que retenerla con obras cambio bueno pastor ahí está mire a veces se formula una pregunta pero se añade un concepto no creo que el hermano Galileo lo está haciendo con trampa para decir ay dijeron que hay que retenerla con obras no él lo está diciendo él lo está planteando de esa manera por eso usted muy inteligentemente dice si usted habla de obras el texto que más se llega al concepto pastor y no lo tengo a la mano pero sé que lo conocen dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor está hablando de una actitud ¿qué diría yo? bueno es que Jesucristo dijo velad y orad para que no entréis en tentación y cuando dijo que nos iba a agarrar desprevenidos no es un concepto que yo quiera acuñar o que un predicador acuñe sino que dijo velad y orad porque no sabéis a la hora que vendrá el hijo del hombre y luego habla de las lotonerías más si el ciervo dice comenzar a herir a sus consiervos a andar con prostitutas y borrachos vendrá el señor de aquel ciervo a la hora que no sabe lo que les digo a ustedes a todos les digo velad probablemente yo no incluiría la palabra obras porque ese es el debate aunque no para retenerla sino para ganarla y eso está descartado para ceñirnos a una respuesta un poquito más bíblica sería ocúpese en su salvación con temor y temblor pastor no tengo el texto a la mano no dice que la va a ganar tampoco dice que la va a retener pero si ocúpese en ella claro está hablando de cuidarla no me parece buena su respuesta cambio la carta a los hebreos habla en el capítulo 2 de cuidar una salvación tan grande el hermano escribe allí dice yo le llamo a eso fruto es ahí de pronto términos los términos pero nada podemos hacer para ser salvos nada absolutamente nada aparte de aceptar que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario eso ya queda hecho pero que sucede después que el Señor ha entrado a ser el dueño el Rey el Señor de nuestras vidas tiene que haber una manifestación entonces si hablamos de esa manifestación y el hermano le llama fruto bueno estamos hablando de un fruto como personas que tenemos a Dios en nuestros corazones y entonces le cambiamos el nombre de fruto por obras si de pronto alguien dice bueno yo muestro mi fe porque el apóstol pregunta y dice muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por las obras entonces es una cuestión tal vez de términos y de mirar allí esta situación yo creo ahí de todo corazón que el hermano está tratando de pronto hacer un comentario y de ponerle un poquito aquí de claridad más no de contender porque si se trata de hacer como una una discusión aquí pues yo ya pasé por ese tiempo pastor Gamaliel ya anteriormente compraba una discusión pero ya no ya es tiempo de reposo de ver la palabra y de enseñarla con tranquilidad estoy ahí diciéndole al señor dame un poquito de lo que les ha dado al pastor Gamaliel tranquilidad elocuencia y esa paciencia singular y ahí voy entonces dime con quien andas y te diré quien eres cambio ay pastor me compromete en público no y queremos decirle a todos nuestros hermanos de la emisión en vivo y del sello que son libres de diferir en un punto hermanos nada más lo que está diciendo el pastor Osvaldo que como el programa no es de debates vamos a responder en caso de que alguien quiera diferir bienvenida a la diferencia no estoy de acuerdo con ustedes pastores por esto muy bien diga su punto le contestamos quizá una respuesta y otra y cerramos el punto porque no vamos a desbarrar en un debate en el programa es lo que trató de decir el pastor Osvaldo no quiere decir que no puedan diferir a ver pastor entonces qué peso tenía la cultura y tiene la cultura hebrea los patriarcas la escritura verdaderamente pastor si me pongo en el lugar de los judíos yo iba a batallar también probablemente con ese elitismo somos los únicos cambio eso nos da pie para entrar al versículo 6 y 7 donde allí el apóstol va a hacer que haya una distinción entre los judíos que son únicamente la descendencia natural de Abraham y aquella descendencia de su simiente espiritual pastor Gamaliel y todos mis hermanos tenemos que tener claro que hay una familia natural hay una familia que es nuestros padres hermanos tíos sobrinos luego nuestros hijos nietos vinietos tataranietos esa es una familia natural y es una familia terrenal y es una familia temporal pero hay otra familia que es nuestra familia espiritual que es eterna y que es muy grande y que está en todo el mundo esto ha sido bastante difícil para que entiendan gente como los judíos y ellos están allí diciendo pero es que somos descendientes de Abraham aquí el apóstol en estos dos versículos les va a aclarar que una cosa es ser descendientes de Abraham en la parte natural y otra cosa es ser descendientes de Abraham por la parte espiritual así que pastor le escucho el versículo 6 y 7 cambio y dice así no espero que la palabra de Dios haya faltado porque no todos los que son de Israel son israelitas mira que interesante ni por ser simiente de Abraham son todos hijos más en Isaac que será llamada simiente anda está interesante pastor está muy interesante lo escucho cambio si la importancia fuera tanta por ser descendiente únicamente de Abraham en la parte humana pues los descendientes de Ismael tendrían los mismos privilegios y tendrían las mismas promesas y tendrían todo igual a los israelitas pero uno le va a decir a un israelita no pues es que los de Siria tienen los mismos derechos que usted ahí tenemos un enojo tremendo de ellos de no 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 cómo se le va a ocurrir la diferencia la hace no el que sea descendiente natural de Abraham sino el que sea descendiente espiritual esta versión dice ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia o simiente como dice la versión que lee el pastor allí mis hermanos esto nos va a aclarar algo que el apóstol Pablo le habló también a los gálatas recuerde que la iglesia de galaxia fue muy atacada por el judaísmo donde los estaban llevando a que volvieran a las prácticas judaicas y el apóstol les toca bueno quien los fascinó como es que ustedes comenzaron por el espíritu y ahora van a terminar por la carne cosa que está sucediendo ahora con estas iglesias mesiánicas que están apareciendo comenzaron por el espíritu y ahora entonces van a terminar por las obras de la carne es decir por las ceremonias y todas estas obras entonces mis hermanos como es que yo puedo ser heredero como es que yo puedo reclamar las promesas que el señor le dio a Israel como Osvaldo Arias un colombiano va a atreverse a reclamar las promesas que Dios le dio a Abraham como es que Dios se va a apoderar de esas promesas que están en el antiguo testamento sencillo mis hermanos porque según una carta a los gálatas en Israel en Abraham seremos nosotros herederos los que por el espíritu los que por la fe los que por la descendencia de Isaac entonces es donde nosotros tenemos que entender esas promesas nosotros las podemos reclamar por la fe porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe así como le creyó a Dios así como nació Isaac de manera digamos sobrenatural porque fue diferente a todo y en la fe así es como nosotros ahora somos también herederos de esas promesas que el Señor le dio al pueblo de Israel cambio pues es un duro golpe para los que predican la sangre judía pastor ahorita hay una efervescencia será tu apellido judío a ver a ver mira métete en esta página sin comentar que hay muchas páginas mentirosas y ya denunciadas por otros grupos judíos yo investigué mi apellido Calderón Mata y supuestamente soy judío por los dos lados pastor y ni cuenta me había dado pero imagínese que se pudiera se pudiera reclamar la herencia espiritual por sangre tendríamos como usted lo dice los samaritanos porque aquí cuando dice no no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios pastor ya ve que los judíos ahora la legislación quien es judío bueno si es padre griego madre judía el niño se considera judío pero si es papá judío y mamá gentil entonces no y ellos tienen sus reglas pero ya sería media sangre diluido el parentesco no es así cuando dice que no todos los que son de Israel son israelitas pastor cuando hablamos de que pertenecemos a Israel somos el príncipe de Dios porque eso es lo que significa Israel el señor le dijo a un hombre a Natanael he aquí un verdadero israelita quiere decir que había muchos falsos no en el cual no hay engaño y se refería a la simiente espiritual es que una cosa es ser un israelí si vives en Israel eres israelí si estás nacionalizado una cosa es ser un verdadero israelita es decir amas y formas parte del príncipe de Dios y una cosa es ser judío o sea son términos diferentes pastor entonces es lo que está explicando Pablo me da mucho gusto pastor que un colombiano y un mexicano podamos reclamar el parentesco con Abraham por la fe cambio pastor como ya estamos en conclusión ya el tiempo se ha ido y luego a ver si mañana sacó un tiempito para mirar nuestros teléfonos permítame un poquito de paciencia por favor leer el capítulo 3 versículo 1 hasta el versículo 9 que sería bueno leerlo hasta el versículo 14 dice gálatas torpes versión internacional quien los ha hechizado a ustedes ante quienes jesucristo fue crucificado y ha sido presentado tan claramente solo quiero que me respondan a esto recibieron el espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje tan torpes son después de haber comenzado con el espíritu pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos esfuerzos humanos tanto sufrir para nada si es que de veras fue para nada al darle Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje así fue con Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y esta parte es muy importante pastor versículo 7 al 9 por lo tanto sepan los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe en efecto la escritura habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones anunció de antemano el evangelio Abraham por medio de ti serán benditas todas las naciones así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham el hombre de la fe y luego pues viene una parte bien dura todos los que viven por las obras que demandan la ley están bajo maldición y está tenaz todo esto yo tengo derecho a esas promesas por ejemplo que puedo encontrar en los salmos que puedo encontrar los profetas que fueron dadas originalmente al pueblo de Israel tengo derecho a reclamarlas porque yo soy heredero por la fe de Abraham y de sus descendientes y de sus promesas cambio ahí está pastor y esta es la locura del evangelio esta es la locura de la predicación y que los judíos permítame decirlo los judíos bailan en un solo pie de puro coraje pastor como ustedes sin guardar la Torah como es posible inmundos paganos el propio Pedro dijo no señor me mandas a predicar a la casa de este romano inmundo fíjese siempre me ha llamado la atención la insolencia de Pedro la falta de educación el espíritu de Dios le dijo hey te buscan unos hombres no dudes de ir con ellos porque yo los envié háblales y luego llega la primera frase del discurso pastor un insulto para ellos ustedes sabéis que es cosa abominable que un judío se junte con un gentil mire que predicador tan educado porque estaba tupido de sus ideas estos inmundos no no son parte del pueblo dice pero me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame inmundo común es tremendo pastor es difícil para ellos aceptar el que por la fe usted sea hijo de Abraham cambio bueno pastor aquí en mi reloj está llegando el tiempo se acabó pero desde ahora los animo para que mañana nos congreguemos reunamos esto es un milagro de Dios que el pueblo hoy estaban instalando aquí todos esos cables y aparatos ahí para el internet y estábamos en la transmisión de vida en armonía cuando se terminó entonces yo tenía el teléfono allí como estaba yendo con ellos para un lado y otro entonces cuando iban hablando era quien está hablando de Panamá quien está hablando de México quien está hablando de tal parte de los diferentes y cómo es eso el programa que ustedes estaban escuchando hace un rato está yendo al mundo entero por eso necesitamos un buen servicio y esto es un gran privilegio esto es una congregación universal mundial es algo del espíritu porque ningún otro puede hacer que un mexicano del del norte de México se me escapó el nombre de 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 cómo se llama lo del mexicano se una con un colombiano que está como casi al sur suroccidente de Colombia cultura distancias gustos edades y hasta escuelas de interpretación diferentes para que compartan la palabra de Dios hermanos que están de diferentes iglesias pastores y tanta gente más pues es una bendición muy grande de Dios yo veo aquí la mano de Dios en todas las cosas es tanto que estoy tan seguro que Dios nos premió con unos equipos extraordinarios pero miren cómo es todo extraordinarios para poder transmitir la tacita de café así que mis hermanos aquí desde Cali tomamos café oramos a Dios nuestro Señor y les deseamos una rica y poderosa bendición de Dios me gusta cuando se termina la tacita de café y queda le iba a mostrar también mi taza de café pastor terminamos la tacita de café y quedan los comentarios se aprende mucho y como que se aclara y es muy bonito ver que el propósito de Dios está siendo cumplido así que saludo cordial abrazo fraternal que Dios nos bendiga hasta el día de mañana si Dios nos presta la vida muchas gracias pastor Osvaldo echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás de parte a siete y a una ocho porque no sabes el mal que vendrás sobre la tierra gracias hermanos de la visión en vivo gracias hermanos de Radio Integral y la FM por allá en Cali Colombia el precioso pueblo de Colombia esta fue la tacita de café oh que sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias invitamos mañana a la taza de café para que mande sus comentarios y sus preguntas escuche escuche la tacita de café ahí está hasta mañana de la taza